hola amigos como están yo soy natalie y hoy vamos a estar haciendo una torta súper económica y fácil por el día del padre y el bizcochuelo va a estar hecho con agua así que está buenísima esta receta empecemos en un recipiente vamos a colocar dos huevos y un chorrito de esencia de vainilla y luego le vamos a agregar una taza de azúcar y no se preocupen que también voy a dejar las medidas en gramos abajo en la descripción del vídeo vamos a batir esto por unos 2 o 3 minutos lo siguiente que vamos a agregar van a ser 5 cucharadas de aceite y vamos a seguir batiendo un poquito más lo siguiente que vamos a agregar va a ser una taza de agua a temperatura ambiente y vamos a seguir batiendo por último le vamos a agregar dos tazas de harina leudante saben que pueden usar también harina 4 ceros y agregarle una cucharada de polvo para hornear agregamos primero una taza batimos y luego agregamos la siguiente taza y así nos tiene que quedar la preparación como ven no es espesa así que ahora vamos a estar utilizando un molde número 24 que anteriormente lo vamos a enmantecar y enharinar si no tienen manteca pueden agregar un chorrito de aceite dispersarlo y luego enharinar es lo mismo y luego pasamos nuestra preparación todo esto lo vamos a llevar a un horno precalentado previamente a 180 grados por 40 a 45 minutos mientras esperamos el bizcochuelo vamos a ir haciendo el almíbar vamos a necesitar 100 gramos de azúcar y 200 mililitros de agua a esto le pueden agregar cáscara de limón de naranja o de mandarina y lo vamos a llevar a hervir y cuando ya hagan las burbujitas y ustedes vean que el azúcar ya no está lo apagan y dejan que se enfríe por otro lado vamos a hacer uno de los rellenos que va a ser la crema pastelera vamos a necesitar un huevo y 50 gramos de azúcar que aproximadamente son 4 cucharadas vamos a batir esto un poquito y luego le vamos a agregar 250 mililitros de leche más una cucharada de maicena todo esto lo vamos a batir muy pero muy bien hasta que la maicena se disuelva por completo una vez lista esta preparación lo vamos a pasar a un recipiente que podamos llevar al fuego y no vamos a dejar de mezclar desde el comienzo porque si no lo que va a pasar es que una vez que se vaya calentando esta preparación si ustedes no están revolviendo o mezclando lo que va a pasar es que se va a comenzar a formar grumos o pelotitas así que esto lleva su tiempo tengan paciencia pero una vez que ustedes vean que ya espeso pueden apagar el fuego y queda lista su crema pastelera una vez lista la pasamos a otro recipiente y lo que vamos a hacer es tapar con un papel film o si no tienen puede ser alguna bolsa para que no se nos haga esa capa dura por arriba ya tenemos el almíbar y uno de los rellenos así que ahora vamos a desmoldar nuestro bizcochuelo comenzamos a cortar las capas y lo primero que vamos a hacer es emparejar así que vamos a cortar la parte de arriba y luego vamos a ir cortando las tres capas ahora si empezamos a armar nuestra torta lo primero que vamos a hacer es mojar nuestro bizcochuelo con el almíbar que hicimos anteriormente y que ya está frío y uno de los rellenos va a ser el dulce de leche y recuerden siempre tener al lado algún recipiente con un poquito de agua para que puedan mojar la cuchara y así sea más fácil poder dispersar el dulce de leche una vez que ya está listo el dulce de leche yo le voy a agregar banana probé una vez porque una amiga hizo una torta así con banana y la verdad que me encantó así que ahora le voy a agregar por encima del dulce de leche y les cuento que solamente utilice una banana que era de tamaño grande y me alcanzó justo para esta torta número 24 tapamos con la segunda capa y vamos a volver a mojar con nuestro almíbar aquí tengo mi crema pastelera y antes de agregar este relleno voy a aplastarla así con el tenedor para que tome su forma y no esté tan dura una vez lista la crema pastelera vamos a terminar con la última capa la vamos a colocar por encima y también le vamos a agregar el almíbar ya está lista nuestra torta así que ahora vamos a hacer la cobertura que va a ser de chocolate vamos a necesitar 250 mililitros de crema de leche y vamos a llevarla al fuego medio hasta que hierva una vez lista vamos a agregar la crema de leche que está súper caliente a otro recipiente que ya está con 300 gramos de chocolate y vamos a dejar reposar por unos dos minutos y luego vamos a comenzar a mezclar así con una cuchara con un tenedor con lo que tengan a mano y por último le vamos a agregar 50 gramos de manteca y vamos a seguir mezclando todo esto hasta que ustedes vean que el chocolate se unió por completo a la manteca y a la crema de leche y les va a quedar de esta consistencia y el último paso de esta cobertura de chocolate es llevarla a la heladera por una hora para que se haga más durito y van a ver que les va a quedar así y ya está listo ahora para ser utilizado así que voy a pasarlo a una manga si ustedes ven que está muy duro pueden entreverar mezclar un poquito con un tenedor o pueden sacarlo también antes de tiempo de la heladera todo depende de cómo quieran usted que esté la consistencia de esta cobertura lo primero que hice fue separar un poco para decorar por las orillas y luego con el resto voy a cubrir toda la torta vamos a emparejar muy bien por arriba y luego vamos a empezar por los lados por último vamos a decorar por las orillas y también decoramos por la parte de abajo ya tenía la torta lista pero se me ocurrió agregarle el coco por arriba ya que tenía y a mí me encanta así que para darle más color le puse por arriba un poquito de coco y este es el resultado de la torta económica que hice para el día del padre quise hacer otra cobertura porque siempre hacía la misma y esta es la primera vez que la hago y la vi por instagram así que para hacer la primera vez creo que me salió bien espero que le haya gustado esta receta si fue así no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal muchas gracias a todo lo que están y a lo que están desde el comienzo y no se olviden que estamos muy cerquita de llegar a los 200k y vamos a estar haciendo un sorteo para todos los que estén en el canal y también en mi página de facebook ahora si me despido muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!